¡Ahora sí vamos a volver! ¡Ahora sí vamos a volver! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, querido público! ¡Otro lunes más! ¡Otro lunes más! ¿Cuánto es el servidor Tito Nieves? ¡Wow! ¡Llena de muchas, muchas, muchas! ¡Muchas bendiciones! Y te digo, hoy recibí una llamada de un hermano, un gran, 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 gran saltero, Ismael Miranda. Ismael Miranda, su esposa Yanes, que me llamaron. Y yo tengo que tomar este tiempo, antes de seguir, para recordarles a todos ustedes. Este es un libro que la esposa de Ismael, de Ismael Flores, ella escribió este libro. Y este libro es de versículos, experiencias de la vida. Y es un libro que me ayuda todos los días, todos los días. Después que desayunen, me siento con calma en la oficina, me pongo a leer diferentes cositas y la aplico en mi vida, o durante el día, ¿no? Más o menos, pero nada, suele ser una bendición para mí recibir una llamada de Ismael Miranda, un señor que lo amo y lo admiro por muchos años, no tan solo por la voz ni el talento, pero la persona, la persona que seguro que sí. Y seguimos por aquí saludando, saludando a Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez es un gran amigo, Alfonso Rodríguez y Tata, son grandes amigos de Sergio Tito Nieves, fuimos vecinos por muchos años. Y son los padres de Luis Fonsi, de Luis Fonsi, de John Rodríguez también, y de Tatiana. Una familia bella, 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 muchos nietos ya que tienen. Y él es un fanático de este show, un abrazo, desde Orlando hasta Miami. Ok, papito, un saludo cordial. También quiero dejarles saber que hay una cantidad de producciones de salsa, y eso me alegra tanto, porque muchas de mis colegas están, como dicen, están activados. Están en el estudio, le están dando con todo. Y mi hermano Gilberto Santa Rosa, al fin, saca un disco que tiene como más de dos o tres años. Y ahí hay como 20, 20 de los amigos, de los cantantes. ¿Qué pasa, mi amor? No se oye bien. ¿Cómo que no se oye bien? No sé dónde subirlo. Ya, ya, el máximo. Aquí está el máximo. ¿Ustedes me oyen, me oyen? Sí me oyen. ¿Verdad que sí? Ok. Pues Gilberto, es uno que está lanzando un disco ahora. Y también Charlie Cruz. Charlie Cruz ya tiene un nuevo disco en la calle. Raulín Rosendo. Raulín Rosendo también. Frankie Negrón tiene su disco que ya pronto está saliendo. El Grupo Galé. El Diego Galé con su Grupo Galé también. Está en la calle Carlos García. Está lanzando otro sencillo en la calle. Y en clave en este mes también. Tú sabes. Y este servidor, pues ya yo estoy en el estudio. Ya grabaron un tema que ya lo voy a poner la voz esta semana, si yo permite. Y nada, dándole duro, dándole duro, 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 duro. También queremos darles las gracias. Y las gracias por el apoyo que le han dado a la canción Si Tú Te Atreves. Si Tú Te Atreves, seguro, con la tremendísima Daniela Dancur. Seguro que más, mi amor. Ah, aquí dice el concurso de enviar cortos videos cantando o bailando, si tú te atreves, para que ganes una videollamada. Recuerde de enviar el correo electrónico, seguro que sí. Y recuérdese de suscribirse al canal de YouTube. Al canal de YouTube. Yo creo que suena la campana, dale like, actívense, lo que sea, Tito Nieves Oficial. Tito Nieves Oficial. Estamos llegando a tremendos números, gracias a ustedes, que siempre nos están apoyando. Y qué más, qué más. A mí se me falta algo. Ah, mira esta. Mira, esta taza lleva como un tiempito aquí. Yo la conservo mucho. Yo no sé si parece a mí o no parece a mí, porque no sé. Aquí, 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 aquí. Aquí, acércate. Yo no creo, pero tú sabes, es que llega de todo corazón de un gran amigo. Adrián, Adrián Treto, de California. El salsíquico, el salsíquico. Es una persona muy especial para mí. Y un día lo quiero tener aquí en vivo, porque él sabe mucho de la salsa. Es un coleccionista también, junto a Rueda Padilla. Ya voy a traer él como a tres. Un mexicano. Sí, no. No, un mexicano salsero. Mexicano salsero. Nos conoce mucho, mucho. Él trabajó con el sello RMM en los años noventa. También, y Rueda Padilla, que es uno de los coleccionistas más grandes que tenemos en Puerto Rico. También junto a él. Y tenemos muchas cosas. Este mes llegamos cargados. Cargados de salsa. Ya ustedes vieron la promoción. Está por todo lo alto. Creo que Catalina hizo un tremendo trabajo. Dándole el empuje ese también a Jody Entertainment. Mi hermano Jody Entertainment, que le está dando duro, duro, duro. Ese desespera tanto para que salga. Tú sabes. Ah, y Katy también. Y pues Jan y Hijo y Katy también. Le están dando dura la promoción. Gracias, porque está llegando donde tiene que llegar. Y obviamente mi esposa, que está atrás de las cámaras, porque hoy no se puso maquillaje. No quiere salir. No sé por qué. O sea, cómo son las mujeres. Pero cocinó, cocinó, papá. Hoy cocinaron. Hizo bistec, ¿verdad? Bistec. No me caliente porque no tengo micrófono, pero no puedo prender. ¿La qué? No puedo prender. Si te oyes aquí, te oye perfecto. Ok. Nada, ok. Mira, y cocinó con papitas amajadas, ¿verdad? Papitas amajadas. Un bistec, pero el bistec como palomilla, ¿era, no? Sí. Una salsita bien rica. Seguro que sí. Y nada. ¿Y qué más? Antes que presente, que tengo que presentar. ¿Algo más? Que eso no olvida. Padre Miguel, que siempre está admirándonos a nosotros también. Un saludo cordial. Muchas bendiciones, Padre Miguel. Y vamos a seguir. Este caballero que voy a presentar es una persona que, desde que lo conocí, no solamente por su voz, le tengo el respeto a la admiración, pero como persona. Y parece tanto a mí. Creo que en la figura artística también parece tanto a mí. Pero es una persona que siempre lo veo de buen humor y siempre le gusta bromear mucho. Yo es una persona que en su momento habla, tiene temas serios también. Pero es una persona que, donde quiera que yo he ido, que digamos, yo llego a México y me dice, de aquí salió este tal tal. Y voy a Colombia, de aquí acaba de salir tal tal. Siempre está de gira. Él, digo, no sé si es bueno o malo, pero se pasa más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico casi no se presenta, pero te puedo decir que el mundo lo ha abrazado de una manera linda, linda, linda. Y no me demoro más. Solamente le quiero presentar a mi amigo y hermano, Maelo Ruiz. Maelo Ruiz. ¡Maelo! Otra vez contito aquí. Cuchi, 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 cuchi. Tú sabes, tú sabes, dime papá, tú sabes por qué tú estás aquí. Porque la gente, la gente te pidieron tanto y tanto. Te quedaron con las ganas porque saliste con Ramón y esa lucecita era para Ramón. Pero no queremos más, Maelo, queremos más, Maelo. Ahí va, ahí va, porque lo que pasa es que yo creo que más. No, 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 te digo, ante todo, ¿cómo estás? Mira, después que hablaste de toda esa comida, antes de entrar. Imagínate, yo comí ya como hace dos horas, pero voy a aguantar la cosa como es. Después que salgas aquí, pues, ¿cuál del menú que tú estás diciendo ahí? Mi esposa, Yanet Catocalla, pues. Bueno, estoy contento y feliz de poder contar conmigo y te felicito por ese programa tan bonito. A ti, a tu meñanarán, a Yanet también. Muchas gracias, gracias, gracias. Y nada, y alegre y contento de estar aquí, pues. He hecho tantas cosas que no había hecho antes en esta pandemia, pues. He estado, digamos, de casa. Me he hecho exámenes médicos, porque antes, ¿verdad? Llegaba un día y me iba otro día y no tenía tiempo de hacerme los exámenes médicos. También haciendo mudanzas. Cuando me hiciste en entrevista con Ramón Sánchez. Sí, también, hermano, también, también. Comiendo de todo. Mi esposa, Yanet, haciéndome de todo. Los increíbles. Estoy feliz y loco por, ya que llegue la vacuna, para ir a trabajar fuera, para ese público lindo y hermoso que nos espera. A ti también, imagínate. No, seguro. Estamos hambrientos. No, así estamos también en la casa, pero tenemos la dicha de tener, aparte, bueno, unas mujeres que nos apoyan, que nos cuidan mucho. Y el público siempre nos va a esperar y ellos también la están pasando difíciles. Por eso hacemos estos programas así, para que sepan de nosotros. Y de verdad, gracias por aceptar la invitación. También cuentes conmigo. Seguro. Y a todos los colegas que han pasado por aquí. Ahora, Mano, yo conozco muy bien de tus carreras, pero hay muchos, hay muchos, hay muchos acá afuera que en verdad quisiera saber más de ti. Y si tú quieres, vamos, vamos desde el comienzo. Desde el comienzo. Para hacer este cuento en algo corto, pues yo, yo nací en Nueva York, en los cuatro años vine a Puerto Rico. O sea, soy New Yorkerica. Y entonces ya, cuando estuve en la escuela, pues empezaba, me empezaba a cantar en la escuela. Ya mandaban a buscar a mi papá, porque yo cantaba siempre en los salones y me botaban de los salones. Cuando mi papá... Espérate, espérate, esto hay que cogerle el paso. ¿Por qué te botaban de los salones? Porque yo pasaba cantando todo el tiempo. Imagínate. Es más, yo me acuerdo, cuando yo estaba en la intermedia, yo tenía, la hora de almuerzo era de once y media a doce y media. Y esa hora yo me pasaba cantando temas de la Don Rodriguez. Estoy fanático de él hasta la muerte. Las mujeres, Massimo Chamorro, cuando se ve ese disco. ¡Guau! Y la principal se ensorraba. Pero cuando yo estaba dos o tres días que no iba, me decían, mentir, no hacía falta, magerlo aquí, magerlo aquí. Me decían, mager, para el tiempo, magerlo. Pues ahí pues seguí, cantando con orquesta del patio. Empecé a cantar a los 14 años con orquesta como la nuestra. El Palo 16 tuve con la orquesta de La Libre de Música, dirigida por Juan Pacheco, que en paz descanse. La primera torreta de Hulto Betancourt. Ahí hacían los temas de Santito Colón. Yo le hice el coro a Santito Colón cuando yo tenía 16 años, en los años 40, que en paz descanse. Él tenía, no quiero, es complicación. Soy guajiro de esos temas viejitos que él tenía. Eran buenísimos. Después ahí canté con orquesta Liberación de Caguas. Canté con orquesta La Paz. Ok. Y después de ahí, pues, a los 18 años, pues, empecé con orquesta de Pedro Conga. Ahí tuve 7 años con orquesta. ¿Cómo comienza? ¿Cómo, cómo, tú recibes una llamada de quién para grabar con Pedro? ¿O tú conocías ya a Pedro? Pues mira, yo era bien, yo siempre he sido bien free blue de la salsa y siempre tenía todos esos discos de Pedro, ¿verdad? De diferentes estudios con clásicos. Pues yo me acuerdo que el Bodo, Rafael Bodo Torres, pianista de Caguas, fue un ensayo de Pedro Conga con Juni Acevedo, que era aquel bajista que ya estuvo con Jenny, con Tomolivencia. Y le hacía falta a un cantante. Para ese tiempo estaba Axel Martínez, que en paz descanse. ¡Wow! ¡Qué pasa! Bernie Pérez. Y hacía falta otro cantante, pero cuando yo llego a... Pedro ensayaba en Verdemar, en Humacao. En un negocio del papá del trombonista, Tony Ruiz. Y cuando yo llego al ensayo, que ellos me llevan, Juni y Bodo, ahí miren a quién estaban audicionando, en paz descanse. En Malcáldera. En Malcáldera. Y yo dije, no, tacho, aquí yo no iba a ningún lado. El man es un caballo. Pues me senté ahí, todo el ensayo. Y de momento, cuando la arquitecta se va a ir, Axel dice, mira Pedro, ahí está este chamaquito ahí esperando. Y Pedro me dice, pero ¿por qué tú no dices nada más, este muchacho? Y le dije, bueno, es que yo no me atrevo. ¿Qué tema tú te sabes? Tiene cualquiera. Vamos a ser peregrinos. Soy peregrino. Y empecé a cantar el tema. Cuando terminé, empezaron a aplaudirme. Entonces, después de ahí, Pedro iba para Colombia, acompañaba a Roberto Torres y a Alberto Santiago. El man no podía viajar. Yo no tenía pasaporte. Y él me dijo, Malo, cuando yo venga del viaje, te voy a sacar pasaporte para que empiece conmigo. Yo empecé con Pedro, junio 14, 1986, en las patologías de Río Grande, en Puerto Rico. Ahí empecé. Ahí estuve ahí siete años con Pedro. Bueno, tú comenzaste, grabaste primero o comenzaste a cantar después de grabar. No, no, tuve un año con Pedro, cantando Guaco Muente, Danilo, Juan Valentón. Había que cantar con Alco Mayor. Y entonces yo con la experiencia de Axel Martínez, que me ayudó mucho, pues ahí yo aprendí un poquito también a inspirar, pero con la ayuda de Axel. Ahí estuve ahí siete años con Pedro. Tuvo un año, grabamos y hicimos No Te Quites la Ropa. No, eso fue un palo, hermano, increíble, increíble. Hostia. Ese arreglo de Ramón Sánchez de Juan Carlos Calderón. Ahí estaba. Antes de eso, Pedro había hecho un disco, Pedro Conga, de ocho temas. Y lo tituló, lo que trajo el barco. Pero habían dos temas que yo había hecho. Un tema de Axel Martínez, que era Marcolita. Y ya se lo había hecho. Sola, te vas quedando sola. Entonces, Gunda dijo, tenemos que hacer dos temas, Marielo, Gunda Merced. Tenemos que hacer dos temas y calquitar esos dos temas. Entonces, le escogió No Te Quites la Ropa y la Ropa no había muerto. Y eso fueron los primeros dos temas que sonaron de ese disco. Que, por cierto, ahí yo voy a ir en cantidad con Pedro. Gracias, yo fui a Colombia dos veces. La Feria de Cali en 87. El fútbol también con el tema de Vicio. También. Cuando yo conocía a Pedro, en aquel entonces, él acompañaba mucho a Cheo Feliciano. ¿Verdad? Él tenía la Internacional. Pedro Conga de Navarro, que te entrevistaba. Le acompañaba mucho. Yo creo que después de eso, fue que tú pegaste duro cuando te quitas la ropa y se concentró más contigo. Sí, cuando yo entré con Pedro, también acompañamos a Roberto Lugo. Yo me acuerdo que yo hice con Roberto Lugo y a Rey de la Paz también. Pedro se iba acompañando. Pero fue una experiencia bien bonita porque fueron siete años. Yo tuve, viajé en Nueva York, bueno, un montón de sitios. Yo adquirí mucha bonita experiencia. Y el rumbeis siempre mío era Axel Martínez. Ah, ok. Y yo aprendía muchas cosas de él. Él era un cantante que era único. Si su esposa está escuchando la entrevista, un saludo para Sandra. Que siempre... No, seguro. Sandra, mucha fortaleza. Axel fue respetado por todos nosotros. Demasiado. Mucho no sabe la habilidad que tenía Axel. Axel ayudó a muchos cantantes con la letra, con los zoneos. A uno de ellos era Jerry Rivera en su comienzo. Ok, yo recuerdo en aquel entonces cuando Axel, los músicos terminaban, él entraba para ayudar a Jerry privadamente. Porque Jerry era un novato, ¿no? Y él le da muchas gracias, muchos reconocimientos. Los otros días a Jerry le canté cumpleaños y todo. Y después me contestó que en Jerry le cumplió hace poco. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Y a cara le mandamos también tu cariño. Se ha sido fanático mío cuando yo estaba con Pedro. Le gustaba mucho. Quiero volver. Pero estás perdiendo todos esos temas. Pero mira, y quiero aprovechar, Tito, para mandar el saludo también a los empresarios que están en sintonía. Ahí en Colombia, en Perú, en Perú, en Oceano, Jano Mejía, de Perú. A todos ellos están ansiosamente esperándolos. Pero tú sabes que ahorita yo dije, y tú me corríes, pero tú te precisas mucho más afuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y no sé si es por la agenda que tú tienes, porque yo recuerdo también entrando a México para hacer dos presentaciones. Me dice, hermano, ahora mismo salió de aquí, hizo 18. O sea, es que tú te quedas por largo tiempo. Y en Colombia, una persona me dijo, Tito, yo creo que él vive en Colombia. Y yo, no, no, él vive en Puerto Rico. Pero, hermano, él no sale de aquí. Yo le dije, pero qué dichoso es. O sea, está pedo. Claro, eso ha sido ayuda de Dios también. Yo creo que uno cuando está en esta carrera, tú sabes que eso es así. Uno no sabe lo que va a pasar. Tú empiezas a grabar, empiezas a viajar. Y yo recuerdo cuando yo fui a México por primera vez, yo atendé con Tito Gómez en Paz Descanse, en La Maraca. Y a mí me manejaba para ese tiempo el señor Porfirio Luna. Y yo recuerdo que estaba en el baile con Tito, y Tito pegado con todos esos temas de Sola Ponceña, de Boniche, de Sorita, la mitad. Y entonces a mí un tema nada más tenía yo que se llamaba Te Necesito Mi Amor de Minibarra. Y yo recuerdo que Porfirio Luna me dijo, hermano, no te preocupes, que dentro de esos tres o cuatro años la gente te va a querer como quiera Tito Gómez ahora. Y yo tuve que esperar siete años, Tito Gómez, para que el público, eso fue poco a poco. O esto es una carrera actual, que eso es así poco a poco. Sí, pero tú sabes una cosa y ya te hubiera marcado, ya te hubiera marcado el terreno tuyo. Sí, sí, porque te digo, la voz tuya no es como otra voz que tú dices, no, se parece a Héctor Labo. No, que es el padre ese. Tú tienes tu propia identidad. Comenzaste bien, comenzaste muy bien. Gracias, gracias. Y tú sabes una cosa, que tú tienes la bendición y la persona que eres. Bueno, no me canto de decirte porque tú eres muy amable. Gracias, Dito. O sea, yo te abrazo y te beso, tú eres un hermano mío. Y te digo, y es muy chistoso, pero oye, se sobrepasa algunas veces porque hace una cosa que la gente se asusta. Ah, sí, la caída. Oye, él después de estar un momento, ay, mi corazón, ay, y se tira el piso. Y entonces, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? Y se queda así, después se levanta yendo. Y te acuerdas, te acuerdas, nos compartimos juntos en la Patrona de Sabana Grande, estuvimos también. Seguro, seguro. En un año estabas en Cali, en Changó, y tú pareciste. Sí, 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 sí. Mira, creo que Gilberto fue quien me hizo el cuento. Gilberto Ramón me dice, no, el tipo te... Porque él sale de la nada a hacer esos chistes y se tira en el piso. No, no, no. Pero tú sabes una cosa, yo creo que por eso que la gente te ama, hermano. Y te digo, Chile, sigue por toda Argentina, Uruguay. Tú estás en todo eso para Panamá. En Venezuela, cuando se podía viajar tranquilamente a Venezuela, hermano. Tú no salías de ahí, hermano. Y yo me siento orgulloso. Gracias, amigo. Porque estás repartiendo salsa por todos lados. Y como tú dices, esperas de siete años, pero lo diste con todas. Lo diste con todas. No, fui también a Australia. Y a Japón también. Sí, sí. Sí, fue una empresa. Oye, repartiendo salsa por todos lados. Y te digo que cuando, en el momento de lo que firmaste con Código. Ah, no, eso fue una cosa fuerte, 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 fuerte. Tú sabes que el nene lindo de ahí era... Mariano, gracias a Dios. Sí, sí, no, no. Gracias por el público. No, gracias por el público y los temas que estaban en mis manos. Porque la verdad, los temas, tú sabes, todos esos temas, todos esos temas. Yo creo que la música es universal y yo creo que es bonito ver a todos esos cantantes del género de nosotros, la salsa, ya que están en el cielo, que están vivos, los que están empezando ahora. Creo que es bonito verlos triunfar y tener el repertorio y el público. Eso es lindo. Cada vez que yo veo un artista salsero puertorriqueño de cualquier país que sea salsero, también, y también apoyo cualquier género, el reggaetón, la bachata, la balada. Todo el mundo tiene derecho a echar para adelante y triunfar en esta vida porque hay que aprovechar el momento, ¿verdad? Porque esto no es todos los días. Ahora mismo, mira, yo puedo poderme acostumbrarme. A mí me cambió la vida por completo porque, como te dije anteriormente, yo llegaba un lunes, me iba un miércoles. Pero fíjate, he aprendido mucho a estar más en la casa, acostarme más temprano y el público hace falta, no te creas. A veces me escriben, cuando vienes para acá, cuando acabe todo esto, con mucho gusto vamos a estar allá porque hay actividades que ya están comprometidas y se han cambiado de fecha. Imagínate, hoy llamó a la oficina a un promotor para septiembre y yo le dije, no, yo mismo le dije, no, todavía no, hermano. No se puede. ¿Sabes lo que pasa? Que acá en Orlando, yo vivo en Orlando, aquí está por todo lo alto el coronavirus, el COVID-19. La Florida es una de las ciudades más altas. Que estamos ahora, nosotros estamos con Los Ángeles y está bien peligroso y tú sabes que hace dos años, pues yo sufrí de un virus que me dio y la operación era el corazón abierto. Y nada, pero le digo al público, no se desesperen, por eso te veo. Ahora, me enteré de algo, hermano. Estuviste en el estudio el otro día con Gilberto Santa Rosa. Yo estuve, hice el disco con Gilberto, que se llama, el tema se llama La Onda de Bienvenido. Y es un chiste porque le hicimos el estudio de Rolo. Y Jané siempre, cuando yo hice mis discos y todo, pues Jané siempre se cataloga por ir a los gorditos, comprar carne frita, llevarle a Rolo. Tú sabes, ese es el departamento de Jané, tú sabes. Ella se boca con bizcocho de limón. Y entonces, hermano, yo me acuerdo que Ramón decía, hoy no me toca ningún ajero tuyo, hermano. Yo vuelvo allá para el estudio a comerme algo, porque siempre hay gente que votaba. Entonces, como se llamaba La Onda de Bienvenido, el Alberto me dijo, Májalo, ¿para qué tú vas a hacer el tema si ya tú trajiste la fonda ya? No, te digo, aquí Jané es igual, Jané, por más que le digo, pues yo soy débil, a mí me gustan los dulces, me gustan las papitas, porque a mí también, pero Jané no me traiga eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues yo estoy viendo alguna película, porque aquí los mejores amigos que tengo ahora, molestia aparte, es Netflix y YouTube, son los mejores amigos que yo, Netflix y YouTube. Y nosotros tiramos unas novelas de esas colombianas que duran 70 capítulos. Son buenas, son buenas. Son buenas, ¿verdad? Pero ya es como a las 2 de la mañana, el estómago te habla, tú sabes, ¿no? Sí. Es que pasa, yo, wow, yo quisiera tener como unas papitas, me dice, yo te traje algo ahí. Eso me pasa a mí también. Y no es que nosotros, tú sabes, nosotros nos acostamos tarde. No, es que te digo, aquí me cambió el horario. El otro día Gilberto me llamó como a las 7 de la mañana. Y yo le dije, no, tiene que cambiar el horario, porque la pandemia me cambió el horario. Yo me encuentro a las 3, una vez se me levantó a las 10, todo depende de la hora. Pero estamos bendecidos, hermano, estamos muy bendecidos. Y también hablé con Víctor, Víctor, que lo voy a tener acá la semana que viene. Sí, a día, a día. La luna que viene. Y no, pero están todos activos. Eso es lo bueno, que están todos activos. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes, porque hay gente que han hecho comentarios ignorantes, que la salsa que está muerta y que esto, ¿a dónde? No, jamás en la vida, nunca. ¿A dónde? Si estamos vivos todos. Si estamos vivos. Estamos vivos siempre. Y estamos saliendo de una manera increíble. Maelo, ¿qué pasó, mi amor? Que aquí dicen que jugaba a pelota, Maelo. ¿Tú jugabas a pelota, Maelo? Yo, oye, ya no sabes. No, que le están haciendo preguntas por acá, ¿eh? No, dicen que eras tremendo jugador de pelota. Yo, yo, yo empecé a jugar a este, como a los 7, 8 años. Y era tremendo caché, ¿no? Oíste. Entonces, esto tenía un brazo tremendo. Lo mismo ligero. Se me cayó el balde. Fuimos subcampeones de Puerto Rico en la categoría senior. Wow. Tenía 14, 15 años. Perdimos con Santiago Iglesias. Después que estábamos invistos, Tito, y Ané, perdí. Allá era lo que perdí en dos juegos. Y íbamos invistos a los últimos, perdimos los dos. Pero fue una experiencia muy linda. Yo lo que hacía era cuando el pitcher estaba descontrolado. Yo iba allá y le cantaba un par de canciones. Y ahí, y extraña en vez de bola y todo. Wow, wow, wow. Pero más cantaba de lo que jugaba, pero. No, yo creo que en la música hay varios de nosotros. Yo jugué pelota también, también de Ariñaki. Buen jugadores. El Biscrepo jugó catcher. El Biscrepo también. Oscar de León. Oscar de León también jugó. Hay muchos que jugaron. Muchos. ¿Qué hacemos un equipo ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees? A este edad, yo creo que yo le busco la agua, si quieres. Mira, anoche mismo, te lo juro. Anoche mismo. Me levantaba un dolor de joder y llamaba. Dios, diablo. Lo que llegaba al sexto piso, mano. Al sexto piso. Mira, yo jugaba balonceto también. Unas medias bien altas. Yo corría, Tito. Y Ale, yo corría una. Cuando yo tenía 15, 56 años, yo corría una hora y media. Púntale a los fanáticos. De lunes a viernes. Y de unos juegos, bajas mucho para un sexto. Pero ya. Yo también. Yo, además, el amor, mi papá, que tiene 21 años y está bien de salud. Él me dijo los otros días. Yo lo que quería que uno de mis hijos fuera pelotero. Porque él nos llevaba a los parques y jugábamos muy bien. Entre mi hermano Pedro y yo, tenemos la competencia porque teníamos muchos trofeos. Muchos trofeos. Y allá compartíamos mucho, mucho. Y a mí me encantaba el juego de los sextos. Y muchas de las amistades míos lo saben. Eso era casi, casi sobrepasaba la música. El deporte. A mí me encantaba el deporte. Me encantaba. A mí, a mí, ahora mismo, ahora mismo, estoy viendo un juego de grandes ligas. Que gracias a Dios con las pandecas se están dando. Los juegos de envié con la burbuja. Bueno, te voy a decir una cosa, hermano. Te voy a decir una cosa. A mí no me gusta. No me gusta. Porque no hay fanático, hermano. El fanático es que hace todo. Mira, es como cuando tú entres al estudio. Tú entres al estudio a grabar. No es lo mismo que tú estás frente al público. La gente te está aplaudiendo. Hace falta el calor del público. No, hermano. Yo lo vi los otros días. Y yo vi. Están aquí mismo en Orlando. Y yo lo vi. Y parece una práctica. Parece una práctica. Tú le preguntas a él. Yo te voy a decir eso mismo. No voy a decir eso. Pero acuérdate. Acuérdate que ellos van a seguir jugando por la cuestión de la temporada. No es un negocio. Es un negocio. Y se están vendiendo billones. Billones de dólares. Yo creo que van a tomar una decisión ahora en Puerto Rico. Porque estaba hablando con mi primo Iván Nieves. Que él está con el equipo de Arecibo. Los capitanes de Arecibo. Ajá. Y él, de hecho, le mando un saludo a don Luis Morroso. Que es un fanático también de nosotros acá. Ah, ok. Pero ellos mañana o esta semana van a decir si va o no van a jugar. En Puerto Rico. Pero vamos a estar con el superior. Obviamente sin público. Pero es una decisión muy, muy fuerte. Pero es lo mismo nosotros que hasta el público de los míos también. No, no, te lo digo. El público es todo para mí. No, es todo. Es todo para nosotros. Todo para nosotros. Sí, pero… Pero no, está vale. Y qué te digo. ¿Qué consejos tú le tienes a estos muchachos jóvenes que les están dando con todo, con todo? Y algunas veces, como tú dijiste ahorita, tú esperaste siete años. Y hay muchos de ellos que ellos se desesperan porque no llega ese momento dado. Sí, sí. ¿Qué tú le puedes aconsejar a ellos como algo de alivio o tu mejor aconsejo? Bueno, como siempre le he dicho a ellos, que hemos encontrado en sitios, en las actividades que hemos alternado, en aviones, que no puse en el río antes de pasarlo, que cojan las cosas con calma. Las cosas llegan cuando uno menos las espera. Eso llega cuando uno se puede desesperar todo poquito a poco. Y el cantante que piense más en el público que piense más y que sea más ser humano va a llegar más. O sea, no uno piense más en el ego en que yo vuelvo para acá y voy a cantar y voy a plantar banderas. No. Las cosas se ganan poco a poco y llegan cuando uno menos las espera. O sea, yo tuve muchos años para llegar a donde estoy, pero no fue el público el que... Y a veces me preguntan más, Edo, ¿por qué estás mantenido? Porque como tú eres como yo, yo para el público pues soy un ser humano. O sea, soy una persona que pienso más en el público. Cuando voy a cantar, pues doy mis sentimientos. Ese es el consejo también que yo de lo que estás empezando. Que cuando vayan a cantar, canten con sentimiento para el público. Que el público vea que tú estás transmitiendo lo que estás cantando. Pero que cojan las cosas con calma. O sea, hay muchos talentos buenos, nuevos. Como tú dices, ahorita, en clave. Yo hice un dúo con NG2 que se llama Mi Razón de Ser, que tengo en cantidad. Yo te vi. Hice uno con Chocodorta, El Amor es Libre. Hice uno con Calito García, que se llama Viviré. Oye, sí. Ahora mismo sacó otro tema y tiene dos temas bien buenos. Y Calito es tremendo arreglista y pianista. Y fue productor de mis dos discos que yo hice. Romántico y Rica, volumen 1, en el 2014 y en el 2017 el volumen 2. Willy Otero, buenísimo. Ah, no, Willy. Sí, relajado. Enlajado. Son buenísimos. Yo deseo suerte a ellos que con las cosas con calma, que todo va a llegar cuando yo me hablo. Mira, NG2 lleva 10 años con Norbert y Gerardito. O sea, han ido poco a poco. Ellos, yo creo que se separaron ahora con un receto, pero los dos tienen sus talentos aparte y son tremendos porque Gerardito, tanto como Norberto, componen, tocan instrumentos aparte porque Gerardito es tremendo percusionista. Y él tocó por muchos años con Víctor Manuel. Y Gerardito, y Norberto también, oye, creo no sé si ha revuido. Buenísimo. Y son previstas personas. Él tiene una cosa, ¿cómo se llama? De La Loma. Es un live que él hace de La Loma. Allá y y se han presentado varios artistas. El Lodi Rivera. Sí, sí. Gilberto, Víctor. Gilberto, sí, sí. Yo iba para allá, pero la pandemia aquí pues nos atrasó todo. La pandemia. Sí, sí. Mira, Tito, quiero agradecer también a mi sobrino, Giancarlo Camuña. Ah, seguro. Ese es mi sobrino y también productor y que se encargó de la grabación. Ha viajado conmigo para diferentes países. Giancarlo, lo tengo yo desde el disco Te Amo con MP. Cuatro años salió en un video conmigo. Te da cuatro años. Yo me lo llevaba al show del mediodía, se quedaba dormido ahí tocando. Tocóyó Jimmy Morales, lo puso al día. ¿Oh, sí? Cachiro. Mira, ya está tocando con Víctor Manuel, imagínate. Guau, man. Pero gracias a Dios y lo mantiene entre familias también, tú sabes. Giancarlo es tremenda persona y director musical y siempre nos comunicamos, siempre hablamos. Ahora mismo estoy escogiendo temas, ya recogré ese tema para meterme al estudio ya cuando termine todo esto y Giancarlo y Carlito García se van a encargar de producir el disco y Giancarlo se encarga a buscar los músicos. Tengo temas de Edgar Daniel, dos temas de Edgar Daniel. Ok. Del hermano de Edgar, tengo uno de ellos, Girardo, John William Ortega, esperando que, ya tengo los temas ahí ya para meterme al estudio ya pronto. Voy por ahí. Pero como la pregunta que me hiciste, el talento joven, yo le deseo suerte a todos. Mis bendiciones siempre, siempre le doy buenos consejos cuando los veo y que echen para adelante siempre. Yo creo que ellos tienen su público, tienen su fanaticada, tienen su estilo de cantar y cada vez que yo lo oigo en la radio me pongo contento porque ellos se merecen lo que nosotros hemos pasado también. Así que, que lo pongan con carna. No sé, ese es el tema. Es que es difícil, es como, como ahora mismo los muchachos con esta cuarentena, especialmente Julián aquí tiene 14 años, es difícil para ellos porque tienen tanta energía y así yo los veo a ellos como cuando comenzamos nosotros. Pero en aquel entonces era mucho más fácil. Ahora mismo con la cuarentena, no hay casa isquera, ellos tienen que hacerlo todos. Al final van a tener ese fruto que tenemos nosotros y disfrutar. Y mientras estamos tú y yo pues vivos pues seguimos dándole alimento a ellos. Uno de los compositores, ¿cuál es tu compositor favorito? Buena pregunta. Es bien difícil. Yo a mí me gusta mucho Maribelito, me gusta mucho Luis Piloto, Juan José, Juan José, cubano, el cantarín, bueno, es que no te puedo decir uno exactamente porque es que el mismo Juan Carlos Calderón que escribió donde quité la ropa. Seguro, seguro. Hay buenos compositores que a especial que me han dado temas con Pedro Ponga y el solista que han sido buenísimos. Pedro de Jesús, Pedro de Jesús vive en Orlando. Sí, sí, es más, de hecho, él sacó un tema nuevo también. Ah, sí, apretame tu compita a él, llámala. No, yo le hice un video, le hice un video. Sí, hay un muchacho, creo que lo representan, se llama Ángel, no sé, le ha pedido ahora mismo, pero me envió Pedro de Jesús. un tema también nuevo y me encanta porque le siguen dándole, dándole, dándole la música, no se me rindan. Y es tremenda persona ahí, de tremenda persona. Él está acá en Orlando. ¿Qué me está escribiendo Guillén aquí? Dice, ¿qué significa Colombia para ti? Mira, Colombia para mí, este, al principio de mi carrera, este, fue el primer país que abrió las puertas como, como solista. Yo me acuerdo que yo, la primera vez que yo fui a, a Colombia, este, como solista, fue en el Quindó, en Chocó. Guau. Gustavo Rodríguez. Me llevó este, me llevó Alberto Echeverry comidota. Comidota, comidota, comidota. Yo lo conozco del 79. Sí, lleva años. Yo estaba con Pedro Conga, que nos quedamos en el PTQ, que nos quedamos con la solera. ahí estaba, este, comidota con la esposa, con Daisy. Sí, pero guau, yo no sabía que, yo seguro, PTQ, gracias a Dios que lo tumbaron, tenía muchas historias. Ay, no, no, no puede ser, no puede ser. No puede ser. ¡Túmbale, que lo tumbe, que lo tumbe! Oye, no, oye, allá, mira, si las paredes hablaran, yo estuviera. Mira, para hacer este encuentro un algo corto, al frente de ese hotel estaba, pues, y se daba Calima, que se comía ahí. ¡Oh! Y también se fue. Gracias. Bueno, para este tiempo yo estaba ya tú estabas vacilando mucho. Y este no, el PTQ, el PTQ, yo digo, el clásico, imagínate. Esa era la casa de nosotros, el PTQ. ¿Te imaginas? Sí, el marino. Yo con Axel Martínez fui a un sitio, a las dos de la tarde, imagínate, y nos quedamos ahí pegados. Olvídate. No, yo tengo muchas, muchas anécdotas. Muchas anécdotas de Colombia. No, a mí me encanta. Yo siempre digo, cariñosamente, es mi segundo país, Colombia, le tengo un respeto, la admiración. Yo también, soy mi segunda parte también. No, yo te digo, llevo 41 años yendo a Colombia y te digo, es el primer país internacional, fuera de Puerto Rico. primer país. Nos abrazó a nosotros, a clásico, el conjunto clásico y siempre nos mostró mucho apoyo, mucho apoyo, mucho cariño y son de los primeros que apoyan a este servidor y tanto a ti también. Bueno, yo recuerdo, hermano, de verte allá en Colombia y la gente decía, pero él vive aquí, él vive aquí. Le dije, pues, bendito sea. y la deuda que te conté los otros días cuando estábamos con Ramón que estaba en un centro comercial ahí en Chipichapi y la mamá mía es fanática tuya. Yo quiero un tema que se llama Fabricando Fantasías. Yo no sé qué me han pedido. Me han pedido Fabricando Fantasías. Me han pedido a un viejo hotel. Oye, papi, a mí también. Madero, yo te bendiga. No, una vez, una vez frente, ¿dónde? El Dan, el Dan Carlsen allá. El Dan Carlsen. Una muchacha con 11, 12 años. Mami, ese es, mami, ese es. Y cuando llega, yo, hey, ¿cómo estás? Gilberto Santa Rosa. Yo le dije, Gilberto, tiene que rebajar. Eso está bueno. Ay, yo. Y saludar a mi gente de Venezuela, a Lista, que es que me representa. A Daniel Armando Enrique, tú lo conoces, que Daniel siempre lleva, lleva muchos años conmigo. Daniel lleva, casi casi, gana 30 años. Él me lleva las redes sociales, el Facebook, todo, el iTunes, todo. Y además, él me lleva mucho a Estados Unidos. Siempre ha estado conmigo. Rubén Flamenco de El Salvador, no sé si lo conoces. No tengo la dicha de conocer. Y tu tema con él, el último romántico, es que él ha llevado a Gran Combo, ha llevado a Gilberto, a El Salvador, Nevin, el venezolano de Canadá. Lo estoy saludando porque no me puede olvidar porque no. A Boris, sí, para que me paguen más, para que me paguen más. ¿Qué listo eres? No, oye, me paguen más. Oye, tú tienes, tú tienes, no, y lo de México. ¿Quién está en México? Ah, los hijos de Porfirio, este, Ricardo, Gabriel y Oscar. Oye, una cosa increíble porque tú, oye, un tiempo no salías de México y México es grande. México es grande. Yo siempre voy en septiembre, voy en febrero, pero ahora, si Dios quiere, pero esos promotores que me escuchen bajito, entre tú y yo, entre tú y yo, suban el sueldo ahora con esta promoción que les estoy dando. Oye, papito, es una promoción que se les está dando. A este que se puso a su hijo Nicolás, también a, a toda esa gente por allá de Colombia que... Mira, hay un país, hay un país que te ha tocado y... Ah, Esteli Fernando, Esteli Fernando. Ah, ok, hay un país que te ha tocado que dice, guau, pero qué lejos este país, este viaje. Y tú dices, para acá no vengo más como Tito Roa. En Puerto Rico, en Puerto Rico, creo que fue la María. Le dice, mírame bien, mírame bien que para acá no vengo más. Mira, me pasó esta ira que hice en Europa que tuve un mes y una semana que alterné con Giancarlo Centeno, que allá me llevó aquí. Giancarlo, seguro. Hubo un baile que era de ecuatorianos y peruanos que fue en Alemania. Mira esto, Tito. Yo cogí un avión de Bilbao a Madrid, de Madrid a Alemania, nos quedamos en el sitio ese del terminal de trenes. Ok. Muchachos, nos montamos en un tren, no era ese, al promotor se quedaron los chavos en la cartera, se fue la de eso, entonces, ahí en ese terminal tuvimos casi dos horas perdidos. Pogimos un tren, ese tren, bendito sea Dios, Tito, se paró más de 20 veces para llegar al sitio allá, a Alemania, a un sitio de Alemania, yo creo que era en Hamburgo, en Hamburgo, en Hamburgo. Y yo miraba a todo el mundo así, las alemanas me miraban, yo digo, tan nervioso, y yo asustado. Llegué sin dormir, sin comer, cuando llego al baile esa gente estaba molesta, yo digo, yo soy como tú, bien sincero, yo le dije, primeramente hay que cantar, yo digo que sin algo. Lamentablemente nosotros llegamos aquí y este señor que está aquí falló con nosotros, no nos atendió, no nos dio comida ni nada, y yo estoy aquí de hace rato, tengo que cumplir con ustedes, ahí todo el mundo empezó a aplaudirme. ¿Cómo tienes que ser sincero con el público? No, seguro. Una vez pasó en Europa, estábamos alternando con Pedro Ponga a hacer Martínez, y entonces viene el promotor Eber, que en paz descanse, Eber Paz, me dice, maero, no salgas del hotel, porque a veces el público no sabe lo que está pasando, el público te va a echar la culpa a ti, porque no sabe lo que está pasando, entonces me dice, maero, no salgas del hotel hasta que el señor de la discoteca me pague. Cuando el señor de la discoteca me pague, tú te viste, te vas bañadito ya y te vienes para acá. Bueno, la cosa fue que la gente, me llamó como a las 12 de la noche y la gente tirando piedras y todo ahí y todo y forado conmigo y los otros. La cosa fue que a las 2 de la mañana me dijo, maero 20, que ya dónde me pago. Cuando fui al baile todo el mundo tirándome cosas y todo yo dije, pam, bajé la orquesta y dije, espérate un momentito y yo voy a decir algo, venga, el tipo del baile lo pague en la tarima y pague al promotor y le dije, este es mi promotor, mientras este me estaba llamando, este que está aquí no lo había pagado a él, por eso es que yo no podía salir del hotel. Cuando él le pagó a él, fue que yo salí de los de Chacho y la cogieron con el tipo de la discoteca, echaron la culpa a él, porque a veces puedo tú decirlo, porque a veces ellos no saben lo que está pasando y le echan la culpa al artista. Y tú sabes, me alegro que lo ha aclarado acá, porque hay mucha gente que no sabe lo que pasa tras de las cortinas, tras de las cámaras y esa es la parte más difícil cuando hay un cumplimiento de contrato y el artista quiere y está listo, está listo. A mí me ha pasado en 45 años que llevo en esta carrera, ha pasado muchas veces, muchas veces. No, en un momento dado te digo, no, no, en un momento dado yo le tuve que quitar las prendas a un promotor porque él me dijo, no, entra y toca y después yo le dije, vamos a hacer un intercambio, dame las prendas tuyas y cuando tú tengas mis chavos, no, pero tú no confías en mí, yo le dije, pero tú no confías en mí y yo le quité las prendas, no como un gánster, le digo, yo aguanto tu prenda, tú me pagas los chavos y después yo te doy tu prenda y así fue. O sea, no porque tú no puedes, mira, a mí me han dado un cheque una vez y el tipo juró hasta por los siglos y eso rebotó, ese cheque rebotó, mira, cuando yo llegué al banco me dice, él no tiene fondo, o sea, que ya ha pasado y ha pasado de experiencias esas. No, y no te ha pasado, Tito, también que tú vas al baile y entonces tú le preguntas al promotor, te llaman al camerino y tú le preguntas al promotor, oye, tú no has visto todavía el party, tú sabes, tú le preguntas y le dices, oye, el party está lleno, y me dice, chacho, el party está vacío, tuve que bajar taquillas y todo y como tú vas a cantar, está lleno el party. ¿No te ha pasado eso? Que te dicen que está vacío y el party está lleno. No, a mí me ha pasado lo contrario, a mí me ha pasado que yo todavía no conozco un empresario, un promotor, que cuando está lleno te dice, bueno, aquí hay cinco mil más, aquí hay diez mil más. Ahora, cuando está mal, dice, ¿podemos hablar? Yo, no, no podemos hablar. Así mismo, si ha pasado, porque yo no soy socio de perdida, ¿entiendes? Jamás ni nunca, este es un negocio redondo y aquí, ahí es donde se separan los hombres por los muchachitos. Y lloran mucho, a veces lloran por eso mismo, sí, sí, pero yo no, yo sé así como tú, yo me paro frente y le doy de frente a mi público, porque ese es mi público, es una familia amplia que tenemos nosotros y no es una cosa más linda que tú lo puedes mirar en los horas y dices, yo estoy aquí hace tres horas, el que estaba incumpliendo con el contrato es este señor, ¿entiendes? Y que él venga y le explique por qué se demoró. Y también, cuando uno va a una actividad que uno se siente enfermo, que uno no está al 100%, la gata está en el punto, uno tiene que decir al público, la verdad, mire, lamentablemente, yo estoy aquí por el público, por ustedes, pero no estoy 100%, estoy un poquito enfermo. A veces yo he dicho, me puedo sentar un rato, me dicen, maero, te queremos, siéntate. Yo creo que es mejor tú decir la verdad al público y sentirlo como tú te sientes y le va a gustar más eso que tú estás así y no decirle nada. No, de hecho, yo estaba en Puerto Rico antes de la operación al corazón abierto, que yo todavía no detectaba lo que tenía y estaba en Puerto Rico hace como dos años atrás, un noviembre 17, me recuerdo, estábamos en el Casino Metro, el casino está celebrando, creo que el octavo aniversario y yo estoy cantando después de la tercera canción me quedé sin aire, me quedé sin aire, me quedé sin aire, hasta que el público, jamás ni nunca. Es más, yo soy el primero con los votos, pero no, no, es respecto a mi público. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que tener orden, o sea, yo quisiera abrazarlo a todos. Yo también, poco a poco, poco a poco, pero creo que hemos hecho un trabajo tremendo a través de los años y por eso yo creo que la gente, el éxito tuyo se muestra así por la persona que es y el talento que tiene, vamos. Gracias, gracias. Yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso de que yo a veces cuando, yo no sé si nosotros parecemos un chiquito, a mí Elías López me puso el Bebé Carnéicho, ¿tú no sabías eso? Elías López me puso el Bebé Carnéicho que parte el cambio. Es la primera vez que yo he publicado el Becheo, yo me respondo y digo, imagínate, tú eres el Bebé Carnéicho. Te estoy contando que hace, yo no sé si es la emoción de que a veces tú estás en un aeropuerto o estás en un sitio y más, y te dicen, más de lo que te quiero, más de una foto. Eso, como que yo pienso que al público tú no puedes negarle nada de eso porque el público es el que te sube y que te baja. Yo me siento tan contento que cuando la gente dice, más de una foto, yo me llego tanto de alegría que yo me devuelvo por complacer al público. Eso es lo más lindo que tú puedes llevar. Mira, ahora mismo, por todo lo que yo he hecho afuera, aquí en Puerto Rico, ya mucha gente me conoce, me conoce. Yo me di cuenta en el avión de Panamá, Puerto Rico. ¡Eh, Maelo, Mario! Mira, ha funcionado todo esto, gracias a Dios. No, seguro es la inversión. Seguro. Mira, Maelo, ahora te tengo una sorpresa. Ajá. Tengo una sorpresa. Vamos a ver esto, una sorpresa, vamos a ver si sale la sorpresa por ahí. ¿Tú conoces a este maestro? ¿Lo conoces? ¿Lo ves bien? Ay, vale, a vieguillo. ¡Este es el maestro Diego Galé, papá! Ese sí puede contar muchas historias. por eso. Mira, me acuerdo que... Oye, Galé, me voy a saludarte, papá. Papi, Dios te bendiga, te mando un beso, papi. Igualmente, igualmente. Mira, yo me acuerdo que yo antes de grabar con Diego, Tiguach, un chamo que me lleva a Puerto Rico, decía, tú vas a echar para adelante con tu grabes con discos y produciendo Diego Galé. Y yo me acuerdo, preguntaba a Diego, que en el primer disco que hicimos, que fue en Tiempo de Amor, hacía falta un tema. yo le mandé el tema por teléfono que se llama Te va a doler. Ese fue el tema, ¿verdad, Diego? Así fue, así fue. Yo hice tres DVD, cinco producciones, esos fueron diez años bien bonitos. Bueno, cuando yo invité a Diego, chiquito, no lo pensó dos veces, habló maravilla de ti, y tuve que tenerlo aquí porque yo creo que él marcó muy importante en tu carrera como solista. Porque te digo una cosa, a través, a través de la producción de ese maestro que está ahí, hoy en día conocen a Maedro Ruiz. Sí, es verdad. Gracias. Gracias. Y voy a confesar algo, Diego, voy a confesar algo. Hace más de diez o quince años que Diego me dice, tienes que montar tu canal de YouTube. Yo qué. Ajá. Qué carabén es eso. No, porque yo la verdad. No, Dieguito, ya estaba haciendo DVD. ¿Te recuerdas, Dieguito? Sí, estaba haciendo DVD. Mira, lo que hacen los raperos lo hacía Diego hace quince años atrás. Cada tres meses produciendo otra cosa y otra cosa. Y me dice, Tito, por aquí es que nos vamos. Por aquí es que nos vamos. Tito, por aquí es que nos vamos. Y te lo digo, le doy las gracias públicamente porque es una persona que siempre está en la aportación a la salsa. Es más, yo creo que si él le toca, que Dios me lo cuide, al hospital, ir al hospital, el corazón, dice salsero, y la sangre es pura sangre. No, es muy demasiado. Diego es como yo. Diego es como yo y además, gracias a Diego, yo pude hacer cosas que no hice nunca en mi vida. Yo siempre he dicho, fui a los Grammy, gracias a él, hice los combos de oro, hice muchas cosas. Mira, aquí está, aquí están los primeros dos discos y yo los veo de nuevo está a tiempo de amor y todas esas cosas que están aquí en mi casa es gracias a él. Es tremendo. Mira, yo primero que todo les quiero decir a los dos mi admiración por ustedes dos, Tito, gracias por invitarme a estar aquí con mi gran hermano y amigo Maelo, mi admiración siempre. Cuando a mí me llamaron a producir a Maelo, eso fue una emoción grande para mí porque yo era fanático de él desde Pedro Conga y yo estaba con el grupo Nietzsche en un tiempo que Pedro Conga fue a Cali y creo que varios de los músicos y creo que hasta Maelo estuvieron en un disco de Nietzsche que él utilizó varios músicos. Fueron un par de músicos, Manequito, Cantan y el Agu también, entonces sí, sí. Yo después fui a grabar allá. El Caney, el Caney se llamaba. Eso, y entonces pues bueno, ahí yo admiraba a Maelo y a Axel, yo eran mis dos cantantes favoritos en ese momento que yo estaba viendo desde Pedro Conga y yo decía, Dios mío, estos tipos cantan full. Cuando a mí me llaman de Codisco y me dicen, no, mira, que él también quiere grabar contigo y yo le dije, yo quiero grabar con él, pero todo tiene que ser por teléfono y todo tiene que ser por teléfono. Yo me acuerdo que una de las canciones, yo le canté una canción a Maelo que tampoco ni la entendíamos mucho porque el compositor no tenía de pronto la parte que nos lo mostraba. Tú sabes de quién estamos hablando y era una canción que se llamaba Juégate a la suerte, Juégate a la suerte. Ah, ok. Pero pasó algo con Maelo, mira, que yo venía escuchando Te Necesito, mi amor, todas esas canciones y yo dije, bueno, yo tengo que seguir como productor, yo tengo que seguir la onda de Maelo pero también poner el lado de Colombia y con esa canción y con esa canción yo lo que sentí fue algo como del pacífico colombiano. Métele un poco que esto no lo sabe mucha gente que es un poco de vallenato. y juegate a la suerte conmigo y juegate a la suerte conmigo y juegate a la suerte conmigo estoy desesperado tan enamorado termina tu juego entonces yo dije me voy a ir por ahí porque también es la manera de meter un salsero en la costa colombiana y ustedes dos no porque estén aquí yo con ustedes ustedes dos yo diría que son de los únicos que han sonado en la costa colombiana porque en Colombia se suena en Cali en Bogotá en Medellín pero hablar sonado en Barnaquilla en Santa Marta en Cartagena y también en Valledupar en Valledupar pero yo iba yo iba a la costa oye Río Hacha yo nunca conocí Río Hacha es más yo una vez llego me toca tocar en el festival de boleros y yo que carajo te voy a estar aquí bolero y yo tenía un bolero preparado por si acaso pero oye Río Hacha oye que bello pero una bonito y son salseros y son salseros mira el festival 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 se hace en Valledupar que es de donde nace el vallenato en la costa de Colombia y allá no puede faltar los salseros y yo sé que ustedes han ido allá y que pasaba cuando nosotros empezamos a hacer el disco yo pensé en esa esquina porque yo dije hay que ponerle algo de Colombia porque si estamos estamos añadiendo esta cosa aquí vamos a ver que funciona nosotros yo recuerdo bien que la compañía sacó como un DJ 7 era ah un DJ 4 un CD que era de 4 canciones yo le dije yo le dije él no está para 4 canciones él está para que sale un CD completo que pasa no no es que vamos a calentar la cosa eso se va a ir rápido y ese CD se pegó prácticamente todo no una cosa increíble ahora te pregunto Diego Maelo fue el primero como con codisco bajo la producción tuya no mira yo empecé a producir en el 92 a Quinto Mayor un grupo que yo tengo alternativo de música son Montuno si si yo lo conozco el DVD es más yo te había preguntado ellos que son como el estilo clásico eso entonces yo empecé la sonora carrusela y ahí también hice la sonora carrusela y venía y venía y venía siendo lo de Galé porque yo salí del grupo Nietzsche en el 88 y hice ya Galé en el 89 entonces cuando viene Maelo a mí me llamaron a producir primero fue a David Pavón a David Pavón y entonces con David Pavón nos fuimos con con eran con canciones que él ya había hecho pero yo le dije hay que meter canciones inéditas y escogimos una balada ¿te acuerdas de eso? ¿cómo fue que te dijo él? en el estudio mira lo que me dijo David le dijo David es buena gente y todo le dice a Diego Diego ¿cómo no hacemos un tema al revés? empezamos con la coda así bueno y mira y tuvimos un pequeño roce ¿por qué? porque yo le escogí una canción que es de un cantante español y se llama Si me ves llorar por ti y esa canción yo le hice la introducción Altito pero yo lo más estaba haciendo como la guía en medio cuando estaba grabando la base y la canción cuando llegó David me dijo ese tono no es el mío así de inmediato me canceló me dijo ese tono no va y yo le dije David tú tienes que cantar esa canción ahí te voy a explicar por qué porque esa canción tiene una parte que llora y recorre las venas inmediatamente y así me quiero morir me quiero morir y eso es lo que le va a llegar a la gente yo te la hago la canción lo hacía como tres veces en ese tiempo no había Pro Tools y me dijo yo te lo hago una sola vez yo te lo hago una sola vez pero no te lo hago más y no importa a menos una sola vez yo tenía una máquina que era de percusión pero yo podía volver a coger el pedacito y ponerlo en la otra parte y lo hicimos así y ese fue el éxito de ese CD esa canción se pegó y se pegó por todos lados cuando él después me dice oye yo te voy a presentar a un amigo mío que quiere ir a contigo él se llama Maelo él me presentó a Maelo ah así fue así así David 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 lo único que tenía era Vallenato y los dos grupos de salsa que tenía era Grupo Nietzsche y Grupo Galé entonces hay un momento hay un momento en que ellos me dicen mira nosotros vemos que la salsa es más internacional entonces yo le dije vamos a hacer un sello que se llame Salsa Power y ahí fue donde arrancamos con David y después llegó Maelo y entonces yo le digo a Maelo y a David le digo bueno aquí hace falta algo ya están sonando los discos duros pero hace falta que los vean yo venía haciendo los DVD que el primero que yo hice el primero que yo hice fue el de Junior González lo hice como en el 2007 algo así después hice otros artistas pero yo le dije a Maelo y a David yo quiero que hagamos un DVD que se llame la trilogía de la salsa yo lo tengo entonces yo le dije esto va a estallar el producto y todos fuimos y cantamos de a tres canciones y después hicimos el cantante del amor ah después hicimos otro DVD pero este DVD y a dos épocas y a dos épocas también hicimos otro DVD yo sé que Maelo pronto les ha contado en la entrevista pero Maelo nos metió un susto en la primera entrevista en la primera grabación porque nos vamos para el estudio y yo no sabía yo Maelo es tan noble mira Maelo es tan noble que me dice oye le puedo pedir un favor maestro y le dije ¿qué pasa? yo me puedo quedar en la mezcla del disco y le dije claro si es tu disco claro usted puede quedar aquí y el tipo se queda ahí se sienta en una silla esta y se va al suelo oye mira en ese momento había llegado había llegado el presidente Álvaro Picón dos gerentes de Ecodisco esos tipos se pusieron de todos los colores porque dijeron Dios nos van a demandar este hombre se nos murió aquí Dios mío ya va la ambulancia eso fue un escándalo bravo y yo y yo no sabía nada después fue que ya Maelo me la contó y el ingeniero Germán también se puso teníamos un ingeniero que era rockero no sabía de salsa pero era rockero pero era era una muy buena gente y la disposición de él era aprender y aprender y yo pienso que ese CD tiene una historia muy bonita y sobre todo que el momento de que nosotros que todo se hizo por teléfono Maelo llegar esa nobleza de él esa voz tan bonita que llegó a empalmar con o sea fue una nos jugamos algo porque los compositores en ese momento eran de Colombia no el primer tema que sonó fue letra de Axel Martín ah de Axel Axel así eres tú pero pero yo a donde iba yo era que los compositores eran de Colombia entonces Maelo no conocía las canciones Maelo llegó al estudio y este hombre se metía al estudio y no grababa una o dos grababa siete o ocho canciones al día y yo decía Maelo cógela suave descansa no 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 vamos vamos tenía una batería impresionante es más yo yo creo que yo soy culpable de que yo le dije a Maelo Maelo vamos a tomar un break y nos vamos para un sitio que llama La Mota donde venden tacos para de bola Maelo era así 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 cuando llegamos allá el tipo se comió un taco nada más pero cuando cuando ya íbamos a seguir me dice mira yo quiero dos quesadillas tres tacos y dos maicitos y yo wow para comenzar para comenzar buenísimo ya Maelo todos los días me pedía que lo llevara allá él siempre quería que lo llevara allá una experiencia muy bonita una experiencia muy bonita yo creo yo creo que la química de ustedes fue fue una cosa ajena entiendes y se mostró y se mostró porque te digo esas dos esas dos producciones pero dieron duro duro yo lo comparo sí no pero las primeras dos que yo yo recuerdo que dieron o el tiempo de Frankie Ruiz en el tiempo de Titorra con MP o sea que pegaron todos los temas que eran todos los temas mano y donde quiera Dios donde quiera que yo iba era Manu Ruiz mano por una cosa hay gente que dice wow pero yo yo sentía esa alegría esa pasión yo wow que me encanta y yo digo como 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 colegas que somos yo digo si a ti te va bien a mí me va a ir bien claro seguro seguro porque nos llaman más era entró llaman a Titoria si no llaman al Grupo Gale entiendes porque el Grupo Gale también salía de Ecuador salía de Perú salía pero ya entrábamos todos un poquito si al empresario le va mal obviamente no no hay espacio para contratar a otro artista claro pero quizás a mí me da una puerta mucho internacionalmente esos discos que hice con Gale y los DVDs es más esa época de ustedes era como el coronavirus estaba por todos lados estaba por todos lados si mano si si se están pegando temas que como así no se da el amor sin corazón hay que montarlo y tocarlo porque se siguen pegando temas mientras uno va la época y hablando del maestro Diego Gale Diego Diego comenzó eso de los DVDs y yo los felicitaba yo tenía todo 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 y me regaló unos cuantos también y tiene una cosa muy especial también tiene uno de Tito Gómez antes de fallecer lo que me encanta de Diego Diego es un perfeccionista no hay sonido único perfecto desde aquí yo lo mismo con él yo nunca he traído un estudio con él yo desde aquí del teléfono esto es lo que quiero es un sastre hermano en sus cosas lo que hicimos a Marco Antonio Solís más que tu amigo todos esos son de él y grabado en Colombia yo recuerdo que hicimos un disco de trombones y pico me llamó un día y medio esa es la segunda parte la segunda yo quiero cambiar esto pero yo le dije tranquilo que en la noche yo te lo tengo cambiado porque él quería otra cosa yo pensé que era la banda era completa con trompeta y trombones y nos fuimos con trombones pero la verdad que la idea siempre es que las cosas salgan bien y sobre todo que esté el amor que esté la química porque nosotros yo el recuerdo que tengo de la salsa modelo de antes es lo que se vivía en los estudios de grabación no era llegar ahorita como llegamos a las carreras y hacer las cosas era de gozarse bien relajado más que usted sobre todo Tito sabe que en Nueva York la salsa llegaba al estudio y eso era una gozadera eso era una rumba y ahí salía ahí salía salía lo que la gente hoy siente en un disco pero entonces yo cuando dicen que la salsa se acabó la salsa no se acabó a nada hace falta hace falta eso nunca muere eso nunca muere no nada hace falta es que todos los talentos nuevos salgan con su sonido original aparte de eso y que recuerden de donde viene la salsa que es muy importante porque no es volvernos rockeros ahora o que se abran a pop es muy importante porque la época viene y hay cosas chéveres pero la salsa es un ritmo inmortal ahora escuchamos a Frankie Ruiz a Celia Cruz que ya se fueron y lo seguimos escuchando muchísimo y lo bueno que esto ha tenido Diego que siempre ha sido comercial comercial oye no para no para es más yo tuve el placer tuve el placer el lujo de llegar al estudio que tenía en Medellín para mí un estudio muy impresionante hermano una sala estaba en un segundo piso y yo de admirar este sitio wow este estudio hermano que lindo y grabé un un DVD en vivo con él este es el estudio mío mira acá tengo el estudio no sé si alcanzan a ver entonces wow 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 aquí tengo el estudio pero eso es en Miami ¿verdad? en Miami porque porque yo me radiqué aquí en Miami igualmente igualmente sigo en Colombia no sé tenía que serlo porque te estaba lloviendo bastante trabajo claro hablamos de eso de Miami de eso o sea Tito Tito fue quien me dijo tú ya tienes que arrancar tú ya tienes que volar porque ya pues mi país sigo con mi país yo sigo pero hay muchas cosas que desde acá desde Miami se tiene que manejar y es muy importante y gloria a Dios estoy feliz estoy ahorita feliz haciendo estoy haciendo el disco de mis sueños en este momento es hacer un disco que estoy reuniendo 80 músicos por decir para cantarle a papá Dios que nos ha regalado todo que nos ha regalado todo y mira con los papitas con los papitas con los hermanos papitas mira la semana pasada en Puerto Rico hice que con un tema estuvieran casi 15 percusionistas Jimmy Morales Celso Clemente Don Periñón estaba Sammy García estaba Tito de Gracia ¿Cuántas canciones son? La crema La crema Voy a hacer 8 canciones pero lo que estoy haciendo es que en una canción 3 percusionistas tocan la introducción y el cuerpo y otros 3 tocan de ahí para abajo y así bajita y lo que quiero es eso que la letra vaya como más en coro y que vaya en unos pedazos las cantadas pero que estoy haciendo yo que todos sintamos que le estamos cantando a él seguro yo los admiro mucho y a Maelo le agradezco mucho también por estar conmigo por creer en mí en esas producciones y me encanta que estés aquí con Tito con este programa que ha sido tan exitoso yo no me lo pierdo yo no me lo pierdo los lunes son mío al mismo tiempo te tengo que felicitar digo porque tantos mira Luisito Garrión Imael Miranda Loni Vega que descansen Patio González Tito Gómez que más mencionamos todos estos solistas y trabajos bien hechos bien hechos que todavía el mismo Tony Vega me dice no se queda como sorprendido por el trabajo que tú lo has hecho y tú lo haces con tanta pasión y a mí lo que me molesta un poco y lo tengo que compartir es que la gente no le están poniendo esa pasión a los productos están buscando otra cosa que son los views que yo no entiendo lo que es eso eso es el habla más de la juventud no que quiero decir que estamos viejos ya pero ese es otro cantar nosotros tenemos que seguir dándole para adelante con esa pasión la pasión que tenemos claro porque la gente la gente se disfruta lo que hacemos la música eso no es de yo digo que eso de los views hay mucha gente que no le gusta ni siquiera conocen las canciones y por eso eso mismo lo que le hace daño a la música porque ya los temas no se vuelven clásicos sino que los temas son de un mes o de dos meses y nosotros hacíamos música que son para la eternidad o sea es una cosa que es para toda la vida ahora que tú mencionaste a Tito Gómez eso es una experiencia mira cuando Tito me llama de Nueva York y me dice que él quería volver a grabar porque él tuvo un receso ustedes lo saben que tuvo un receso y me dice yo quiero ir pero me da miedo ir a Colombia y yo le dije pero por qué si tú sabes que nosotros venimos desde el grupo Nietzsche grabando no debo ir y yo le dije no sé mira no sé pronto uno me dijo así me dijo pero si voy a morir muero contento si muero a Colombia porque Colombia ha sido mi segunda plaza yo voy para allá y yo le dije y cuando se fue para Colombia llegó hicimos un DVD de un cantante cristiano que se llama Papo Rivera muy bueno buenísimo y Tito yo lo invité le dije Tito quieres estar y ahí conoció al señor y cantó una canción eso fue un miércoles el viernes hicimos el DVD y íbamos a seguir grabando el disco y habíamos grabado dos canciones y metió la voz de una canción y me dijo Diego será que puedo ir a Cali a saludar al maestro Jairo Varela y yo dije claro ve y lo vemos la otra semana para que metas las otras voces o a Cali y allá fue donde murió pero lo grande de todo esto es que Tito alcanzó a llegar al estudio dejó un DVD que como él mismo lo dice ahí porque él mismo habla Tito se veía que estaba bien agitado con el corazón porque no se tenía que quitar la corbata a veces paramos en el DVD pero ese hombre estaba ahí cantando la voz ahí ahí una voz increíble era único o sea que en México muchas veces con México en México es tremendo tremendo oye tú sabes que tenemos tenemos una cosa pendiente que hemos hablado sobre una persona muy especial para todos nosotros se llama Fruco claro claro tenemos una cosa pendiente tenemos un homenaje que hay que hacerle a Fruco para mí sin ofender a nadie ese es el primero el primero de Colombia que asó bandera como salsero yo comencé ahí yo comencé ahí yo comencé ahí salió yo Arroyo ahí salió salió Alberto Barro salió mucha gente mucha gente y muy admirado tú no sabías eso él fue el pionero de la salsa de Colombia o sí o sí Fruco o sí Fruco y yo creo que voy a hacerle el remix del preso con Diego eso ya tiene que ser un sello también la única pero la única la única la única anécdota que no me gusta que Diego me recuerde cuando él tenía seis años la pena era un pibe tú sabes como de no sé cuatro pies y él me dice Tito tú estabas tocando en Lucky 77 con el conjunto clásico y estaba Daniel Santos y yo me levanté y yo cogí un cajón para poder ver el tema había una ventanita era una discoteca en Medellín que quedaba en una montaña seguro por las palmas por las palmas quedaba en una montaña y lo único que había era un búho a la entrada que le echaban dólares pero aquella época era la época dura 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 era dura de los heavy que estaban allí mira ese era el corso en Medellín cuando deciste era el corso en Medellín ahí estaban los pavos y los demás ahí estaban los pavos y los demás entonces yo no podía entrar porque yo era muy niño entonces mi pai me llegaba por detrás de la tarima había una ventanita y yo fui y vi al conjunto clásico y estaba ellos fueron también con el que mencionaste con Daniel Santos con Daniel Santos que yo tengo una anécdota con Daniel Santos única mira yo lo acompañé en el bongo y me quedé dormido antes de querer comenzar a tocar y sabes que dice Daniel Santos ponió una mesa con una botella y una botella tú sabes eso que él para cantar no eso estaba en el contrato en el contrato tenía que poner una mesa y dos botellas una botella de no sé scotch o whisky y el hombre encendido encendido pero el sitio lleno full 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 empaquetado y mira lo que yo hice yo estaba en el camerino y yo me quedé dormido a mí se me olvidó el concierto y yo salí como yo era un nene yo salí él estaba en la pista aquello empaquetado y yo me le acerqué a los pies de él y yo me bajé la bragueta y le hice chichí en los pies yo dormido yo dormido a Daniel Santos imagínate aquello bueno me despertó el aplauso de todo el mundo yo empecé a llorar porque una anécdota impresionante con semejante figura y yo voy y le hago eso en los pies de él imagínate pero está cabrón está cabrón está cabrón está cabrón está cabrón no, no oye mira y tú sabes que Daniel Daniel el apodo era el inquieto de Ana Coberos pero en Colombia lo decían el jefe el jefe el tipo tenía oye el tipo gustaba de una manera te digo increíble y Diego te lo puede decir Daniel no podía caminar a las cañas era muy querido y en Cuba eso viene desde Cuba de Cuba seguro muy muy pero muy muy especial igual que hizo lo mismo que Vista Silva también Vista Silva grande 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 en Cuba imagínate buenísimo también impresionante Maelo de verdad que yo me siento muy feliz ahora que veo todo lo que tienes allá atrás de esos discos mi hermano te mereces te mereces todo mi hermano eres una tremenda persona gracias Jané o sea tremenda familia está escuchando está escuchando ah chévere y de verdad que se merecen todo el perrito no porque el perrito ya murió yo conocí a Sonero Salsero ahora ahora le llaman Sonero el primero el segundo fue Salsero era un artista era un artista el perrito se llama Sonero Sonero el primero fue Sonero y el segundo fue Salsero wow wow Luisito Carrión tiene un chihuahua también como se llama chicha 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 algo así chicha no yo tengo un amigo que tiene un perro y voy a la casa y le digo ¿cómo se llama el perro? como tú yo le digo tito no como tú como tú yo le digo tú yo hablé eso yo hablé eso está bueno está bueno ese sería bueno hacer un baile con el pejo de uno aquí al lado y uno cantando y el perro ahí oye a lo último tú sabes quién hacía eso el papel don Gilberto Morroy eso son cosas diferentes sí sí tenía un perrito al lado siempre y fumaba sus hijillos por una voz espectacular oye Diego tú tienes una producción nueva ¿verdad? en estos días sí sale la próxima semana pero lancé la primera canción que metí un cantante nuevo a compartir con los muchachos un sonero Marcialis Turis buenísimo buenísimo de Venezuela y muy contento porque mira pues lamentablemente esto que pasó pero teníamos un año muy bueno casi de 33 presentaciones en lo que era entre Europa Perú Ecuador y México y íbamos a hacer los cruceros otra vez con Maelo y íbamos a enterrar sí sí eso ya estaba anunciado seguro ya estaba anunciado wow no 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 es que la pandemia y antibotañé sí claro que eso no está cancelado eso va no eso va para el año que viene ya me llamaron ya me llamaron que es para junio imagino que vamos que es junio sí que eso va otra vez después después la vacuna después la vacuna sí pero mira que hay algo pero mira que hay algo bonito esto que ha pasado ha sido como un un como un reseteo de toda la situación porque todos nosotros íbamos a millón en un avión en un concierto en la verdad y bueno y la familia a un lado cuando podíamos estábamos con ellos y eso esto es un reseteo ahora todos somos iguales todos somos iguales y es un momento donde cuando vamos a salir vamos a salir como unos toros porque todos queremos estar en la tarima ya seguro y la gente también está loca porque porque llega ese momento pero no vamos a parar no vamos a parar pero hay que sacarle lo positivo a lo que está pasando exacto esa es una cosa y y Diego como tú siempre has sido un hombre de mucha fe y yo al igual y Manu también yo me apuesto más creativo en la casa yo no me deprimo yo no me deprimo yo le doy gracias a Dios todos los días y sigo para adelante Manu y yo he grabado tengo como cinco grabaciones hechas en estos días de hecho Diego me invitó Diego me invitó para una grabación de balada y yo no pude porque tenía una cosa que no quería dos temas compitiéndose con la misma o no para mí no tenía lógica y le dijo perdóname pero la otra te la debo pero eso oye escuché lo de Charlie Aponte silencio a mí me encantaba porque el original fue el Puma el Puma seguro a mí me encantaba y el trabajo de Diego sin hablar pero muchos muchos cantantes grabaron ahí que vuelvo y repito Dieguito no se rinde hermano no se le rinde no no habrá otro colaboración con con Malo bueno nosotros hemos hablado ya nosotros lo que lo que lo que funcionó y lo que se hizo bien siempre uno tiene que mantenerlo este a la larga se hace algo seguro que sí y eso y eso le gustó a la gente la combinación gustó mucho oye es una química que trabajó trabajó porque hay respeto mutuo se respetan se llevan en todo el sentido de la palabra tú sabes como seres humanos y yo creo que eso es muy importante ahí no sobresale nadie eso es un equipo cuando se trabaja y Diego Diego sabe que yo a pesar de de lo musicalmente en lo personal siempre he sido una persona especial para él siempre él sabe que yo he hecho cosas con él que él sabe que 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 estaba agradecido y también él puede estar agradecido de mí también siempre muy agradecido hicimos la boda la boda de mira claro de claro mira Maelo aquí lo importante es como dice Tito yo creo que Dios nos pone en un momento nosotros aquí la finalidad de esto es que nosotros gocemos y que la gente disfrute y que tú llegas tus guisos yo yo estoy agradecido porque tú confiaste en mí creíste en mí yo la verdad yo siempre trabajé para que el trabajo tuyo siempre fuera profesional tanto en grabación como en como en vivo porque nosotros nos tocó salir en vivo juntos también porque ya después que mucha gente me decía pero oye estás separando a Galile y dije no 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 es que para mí va a verlo en mi hermano y yo voy a tocar donde es más yo le he dicho yo he llegado a sitios en Nueva York llegué a un sitio yo le estaba tocando y le dije si tengo que tocar un palo lo toco y tú sabes que ahí voy a estar contigo siempre para ti hicimos a las ondas en Nueva York y yo le dije vamos a hacer lo que sea hicimos este tempranctonia antes de grabar el primer disco y un matazo yo lo objetivo siempre mira yo soy una persona que me me hago nortes de los artistas y cuando yo voy a hacer una producción yo no me voy a producirlo y ya te veo yo estoy mirando este tiene que llegar allí aquí aquel país aquel país y esto va a ser así y yo con Maelo siempre tuve esa visión y todavía digo Maelo es una persona que llega puede grabar y sale para todos lados porque Maelo no es de momento Maelo es que lo que saque se va igual que tú Tito no se va porque son personas el ángel el ángel el ángel que eso muchos artistas lo han perdido entonces pues yo siempre estoy para Maelo Dios nos dé el momento para poder volver a hacer algo que la gente nos pide porque la gente nos ha escrito a él y a mí y nos han pedido eso igualmente su manager Daniel en estos días me escribió que los ángeles querían también un show inmediatamente si yo disfruto yo disfruto viendo Maelo y voy a disfrutar haciendo música con él yo creo yo creo que yo creo que se ve regrabar de nuevo esos éxitos que ustedes formaron tú sabes ahora mismo como la gente de todo el mundo le gustan los DVDs porque se ven la gente ya no sale a los signos ellos en su casa ya se han acostumbrado a tener la facilidad de verlo de su casa y sería importante de ver ese junte ese junte Tito perdón con el perdón Tito la última conversación que tuve con Maelo hace poco en Miami pues si te acuerdas Maelo yo le dije tú necesitas tu repertorio lo mismo que te dije a ti que en YouTube tu repertorio que sea tuyo ahora que si la gente si quieres que esté yo si no quieres que esté yo simplemente estoy dando un consejo pero la gente quiere volver a ver eso en estos momentos y eso sería eso sería bueno es muy bueno pero muy muy importante seguro que he explicado otra vez seguro si te da buena idea mira mira familia nos podemos quedar aquí tres horas más ¿entiendes? porque yo me siento tan y tan y tan cómodo oye pero hay una hay una cosa Maelo Tito bueno yo sé muchas cosas de Maelo pero yo sé de ti y bueno cuando cuando pude tener el placer de viajar contigo que me llevabas a dirigir la orquesta que la última creo que fue en Uruguay yo gozaba en el avión de poderte preguntar historias a ti del conjunto clásico porque es que porque yo no paro de escuchar esa música y todavía eres un enfermo y te voy a decir algo no voy a descansar hasta hacer un disco contigo de Montuno pues tú sabes una cosa de Montuno yo te voy a cumplir yo te voy a cumplir ese sueño porque voy a tener a Ramón Jodríguez y Rimos Castro el día 28 de septiembre aquí vamos a hablar de todas historias y quizás quizás lo convenza oye oye y te doy ese trabajito como a ti te gusta tanto eso claro yo voy a comprometer contigo seguro me voy a comprometer contigo yo sé muchas cosas y quiero aprender más y quiero aprender más no 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 y yo te digo Dieguito no es porque esté presente pero esa orquesta que tiene hermano me da que tiene me da un gusto un gusto un perfeccionista las grabaciones especialmente a Moise Jiménez el trombonista sí Moise es hermano de Danny hermano increíble increíble cuando yo estaba ahí estaba Jimmy Gale el timbal y imagínate oh Jimmy 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 me acompañó él está en Texas ¿verdad? Jimmy está en Texas todavía otro que está tremendo otro que está tremendo Sergio Múnera a Múnera también 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 mira lo que yo sí me lo tocaba Ismael 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 A Ponsa mira te voy a decir algo el momento que yo siempre le decía a los músicos en Colombia porque tú sabes que siempre lo hemos respetado a ustedes y venimos oyéndolo a ustedes pero yo les decía tenemos que estudiar esos artistas nosotros yo no quería una orquesta de acompañamiento por acompañar o porque pagar el dinero y ya no yo les decía estudiemos lo que ellos han hecho para que de la tarima sonemos ellos no nosotros nosotros somos acompañantes vamos a sonar lo que la gente quiere escuchar en esa noche entonces yo ensayaba tres cuatro cinco si me tocaba siete ensayos los hacía pero yo quería que eso sonara ahí que se marcara y sonara porque no era matar una molla era hacer las cosas bien y se nota se nota se nota en todo sentido la palabra y Deguito tiene muchos años más con las producciones Maelo tiene mucha vida también igualmente le doy las gracias a ambos a ambos porque gracias gracias y el mundo sabe que la salsa vive la salsa y vamos a seguir hacia adelante muchas bendiciones mucho que pasó el lunes Víctor Manuel que no yo pide que de mi gente Diego mira esto me da cara yo te quiero ver yo te quiero ver vente 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 por favor tiene la productora tiene la productora oye oye Deguito falta la otra Deguito falta la otra Deguito no esta no sale esta no va a salir esta salió ahorita la gente está pidiendo antes de irnos que cantes el grupo currí que hice con Diego si será que estoy pagando una condena por favor señora regálame una noche si volvieras a mí juegate a la suerte conmigo no si te vayas no me muero no este amor que me mata que pensabas tú que sería yo otra vez contigo espérate 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 antes que siga antes antes que siga tengo tengo un disco ahora que sale de los éxitos regrabado por el maestro Diego Galés oye ese disco si si eso está bueno eso se grabó hace como dos años como dos años tiene un ingeniero en Orlando espectacular que me llamó él va a estar en los hijos de Dios me dijo yo quiero estar ahí yo voy a estar ahí y sabe una cosa cuando él me dice no tengo un ingeniero muy bueno aquí y yo le mandaba mensajes 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 al tipo y mensajes mensajes pero a veces no me respondía y después me entero de que el tipo no veía él es ciego él es ciego oye pero tuve el placer de ir al estudio de él ese tipo es un ejemplo es un tremendo ingeniero o sea tiene un desarrollo impresionante él es un cristiano de toda la vida amén es una persona de superación él tiene tres hijos la esposa tiene una escuela de niños con autismo y cosas así y él pregúntale a Lleguito él tiene un estudio que él montó solo en su casa yo muchas veces la bola la grabo ahí y el muchacho tan humilde él toca batería y toca un poco de aire ok y él es que me mezcla mis cosas porque lo que Dios no le dio en la vista lo tiene en el oído por una cosa pero impresionante y él da él da clase él da clase de de estudio de estudio en una universidad acá se llama Full Seal University se llama Héctor Mestre uno de los mejores ingenieros y Diego te lo puede decir impresionante Amén 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 ese popurrí estuvo bueno ese popurrí estuvo bueno oye es una cosa increíble hermano oye estamos trabajando estamos trabajando juntos el tema que enderezamos tu hijo deseo tu beso con sabor a rosa deseo tener deseo tu beso deseo la clave y la clave el tema porque era el tema el tipo compone súper bien buenísimo buenísimo pero tiene muchas palabras entonces nos sentamos y eso fue un exitazo pero mira Ramón Sánchez que le mando un saludo mi admiración grande por él Ramón Sánchez yo lo llamé ahorita para que yo estoy haciendo los hijos de Dios y que él me tiene la mano en la parte conmigo y estamos haciendo los arreglos entre los dos entonces ¿por qué? porque como te digo yo quiero muchas cosas y yo pensé que este tipo yo le digo 10 canciones y está ahí está ahí está ahí y me manda cosas a medianoche ¿te parece esta? no la cambio la cambio esta otra oye es un tipo profesionalísimo no seguro pues tú eres igual Diego Diego tú eres igual eres igual una vez me hizo una canción ya te olvidé ya te olvidé y lo hizo como estilo clásico yo no 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 yo no quiero eso yo quiero otro me dice está bien en medio de una hora ahí están ¿qué más quieres? una cosa increíble y como queda y como que para mí un perfeccionista y se muestra y se ve en todas las canciones se escucha mejor dicho en todas las canciones en el quinto dijo que hicimos tú y yo Diego Ramón hizo cuatro arreglos claro nosotros invitamos y grabó y grabó tu sobrino sí ahora te pregunto Diego ¿cuánta comida te ha pagado Ramón a ti? papi papi gracias por la invitación gracias por la invitación hablamos después no me metas en camino espérate espérate maelo maelo ¿cuánta comida te pagó Ramón a ti? ahora conténtame a mí pregúntame a mí nunca 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 yo no he visto tu dinero y él me dice ah pues como me invitaron los quiero papi los quiero bendiciones bendiciones gracias papá la caída la caída la caída oye los amo los amo yo los pedía gracias papi gracias 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 ahora si va a pasar Ahora sí vamos a conocer Ahora sí vamos a conocer Y ahora sí vamos a conocer Muchas gracias por contar con ustedes esta conversación Gracias por ver el video Gracias por ver el video